Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer escorpio soltera. Con soltera me refiero a la mujer que está sola, que no tiene ningún tipo de relación ni vínculo amoroso con un hombre, ya sea un amante, un amigo con derecho, un amigo obvio, lo que sea. Puede ser una mujer divorciada, una mujer viuda o simplemente soltera. Bien, entonces, mujer escorpio soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Mujer escorpio soltera, ¿cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Ahí va. Bien. Ahí está. Mujer escorpio soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Ahí va. ¡Puta madre! ¡Buah! ¡Bien! Bien. A la izquierda de la carta del caballero tenemos la carta de los ratones y a la derecha de la carta de los lirios tenemos la carta del corazón. Bien. La carta de la casa te está diciendo, bueno, te dice varias cosas. En un principio, como que en esta próxima relación, vos vas a buscar esto. Vas a buscar seguridad, vas a buscar hacer un hogar, ¿eh? Y probablemente suceda que se vayan a vivir juntos, ¿eh? Pero bueno. Acá la carta de la cigüeña, junto a la carta de la serpiente, nos está diciendo, estas dos cartas, que vas a cortar con este hombre porque te fue infiel, porque te manipuló y al poco tiempo de conocerlo, ¿eh? Fíjate. Está la carta de los ratones y acá está la carta del caballero. Es como que la ruina, lo manipulador y lo mala persona de este hombre, es como que va a mostrar la hilacha al poco tiempo de conocerlo. Lo que sí, la carta de la serpiente, junto a la carta de los lirios, y fíjate que acá está la carta del corazón. Va a haber una sexualidad casi casi explosiva, ¿eh? Una muy buena sexualidad. Y muy seguramente de tu parte haya amor. Y yo creo que de este hombre que también siente cosas hacia vos. Lo que pasa que, bueno, que te es infiel. Es un hombre que tiene esta actitud de vida, ¿eh? De ser infiel, manipulador, mujeriego. Creo que este hombre te va a amar, ¿eh? Y vos estoy seguro que lo vas a amar. Y un excelente, van a tener una muy buena intimidad, una muy buena conexión, ¿eh? Tanto a nivel sexual como emocional. Pero lamentablemente, este hombre, por esta característica de engañador, de infiel y de manipulador, aún así, aunque vayan a vivir juntos un tiempo, la carta de la guadaña, la hoja y el trigo, te está diciendo que, eh, vas a terminar vos con él, ¿eh? Vas a terminar esta relación, ¿eh? O que esta relación se va a terminar, ¿eh? Como que se va a cortar, la vas a cortar. Bien. Entonces, mujer escorpio soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Es bastante sinvergüenza este hombre. Aparte, tiene cara de sinvergüenza. Actúa como sinvergüenza, la cara lo vende, es manipulador, mala persona, todo. Pero a vos te gusta. Y vos te enamoraste de él. Es casi, es, es, es de lo peorcito este hombre. Pero bueno, a vos te gusta. Entonces, mujer escorpio, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Mujer escorpio, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Ahí va. Entonces, mujer escorpio soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Arriba de la carta de los ratones. Y sí, bueno, acá está. Así vas a actuar vos, ¿eh? Sota de oro. Justicia por mano propia. Es como que él te va a engañar y le vas a hacer rodar la cabeza. Vas a decir, no, querido, tendré muy buena intimidad con vos, tendré muy buen sexo, la pasaré re bien con vos, pero no quiero este tipo, este tipo de persona a mi lado y lo cortás. Arriba, aparte nos habla de un tipo, la sota de oros, nos habla de un tipo bastante chismoso, muy manipulador, ¿eh? Como que te quiere manipular y enredar con las palabras. Arriba de la carta del caballero, bueno, el cinco de espadas. Te está diciendo, sé muy cuidadosa al seleccionar al tipo de persona que tenés al lado, ¿eh? Porque te puede traer desolación y pérdida. Arriba de la carta de la hoz y el trigo. Acá está la reina de bastos, acá estás vos. Meditando, ¿cómo solucionar? ¿Cómo solucionar? ¿Cómo solucionar esta situación? Y es como que llegás a la conclusión que la única solución viable es cortar, ¿eh? Arriba de la carta de la serpiente. Bueno, arriba de la carta de la serpiente. Este hombre, te dice la serpiente, te engaña, es deshonesto, pero se mantiene con una calma. No le corre ni una gotita de transpiración y te mienten en la cara, tiene la cara de piedra. Con una serenidad y con una interesa digna de admirarse, ¿eh? Sí. Mucho, pero mucho ingenio. Miente tan bien que te lo crees, ¿eh? Arriba la carta de los lirios. Bueno, la carta de la luna. Con este hombre, realmente te habías hecho de muchos sueños, muchas ilusiones, pero quedó todo en que era un espejismo, ¿eh? Toda esta linda intimidad que tenían, era solo un espejismo, un sueño. Y arriba de la carta del corazón, bueno, mirá. Siete de espadas. Vos te vas a enamorar, pero es como que vas a huir, ¿eh? Porque es como que este hombre inspira algo de miedo por su forma de ser. Vas a preferir la soledad. Este hombre es un... Es un engañador, siempre tiene alguna que otra triquiñuela, dice el siete de espadas, ¿eh? Y vas a huir de esta relación. Obviamente, esto aplicarán a algunas mujeres escorpios solteras y en otras no, ¿eh? No es que va a aplicar a todas. Arriba la carta de la casa. Y sí, fíjate. El mago. Este hombre es muy hábil, muy inteligente. La carta de la serpiente y de las ratas, de los ratones, también nos están hablando de eso. De que es un hombre muy inteligente, muy habilidoso y muy independiente. Independiente en el sentido de que... Si bien por ahí van a vivir juntos, dice la carta de la casa, Es como que él va a hacer su vida sin tenerte en cuenta. Es como que va a seguir viviendo y actuando como si no tuviera pareja, ¿eh? Bien. Como un traguito de agua. Agua no, gaseosa. Está buena esa de saborizar a pomelo. Bien. Vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Mujer, escorpio, soltera. ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Eh... Sí. Sí. No, quería ver si aportaba algo más. No, pero por ahora... Ahí va. Bueno, por lo menos lo que tiene de bueno es que vas a tener una muy buena sexualidad. Una muy buena intimidad. En el sentido emocional. Lamentablemente parece que te vas a enamorar. Pero no te veo, mujer escorpio, como que te vaya a romper el corazón. Perdón, eh. Eh... No te veo así. Porque... Vos también... Primero porque vos los cortás. Acá dice la sota de... 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 De oros. Que en un acto de justicia por mano propia, cortás... Con esta serpiente, con esta... Con esta ratita que te hace el verso. Y después acá... La carta del mago. También habla de vos. Que vos también sos una mujer... Habilidosa, independiente... Y... A pesar... Y astuta, eh. Y a pesar de que... Te enamoraste de este hombre... Eh... Es como que no vas a dejar que... Que este hombre, o que esta... Anécdota en tu vida... Entorpezca tu... Tu crecimiento personal... Tu vida, eh. Y si lo tenés que cortar... Porque es una mala persona... Porque no es el tipo de persona que crees a tu lado... Ya sea bueno, o malo, o lo que sea... Si lo tenés que cortar, lo cortás, eh. A la mierda. Bien. Entonces... Mujer escorpio... ¿Cómo vas soltera? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo... ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Ahí va. Mujer escorpio soltera... Próximo amor... Próxima relación de pareja... Próximo hombre... Bien. Entonces... Mujer escorpio soltera... ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Mi próximo hombre? Arriba la carta de los ratones... Y de la sota invertida... Y de la sota invertida... Eh... Bueno, sí... La solución, eh. Problema que se resuelve. Seis de oro... La solución. Y de... Resolver este problema... Es hacer la guadaña, eh. Cortar por lo sano... Con este hombre... Que la pasaste muy bien... Pero bueno... Eh... Como que no servía la relación... No daba más para otra cosa... Que no sea lo sexual, eh. Arriba de la carta... Del caballero... Y del cinco de espadas... Die... Eh... La sota de copas invertidas... Nos habla también... De una persona aduladora... De un seductor, eh. De un seductor. Arriba de la carta de la guadaña... Y de la reina... De copas... Eh... Bueno... Acá nos... Nos estaría hablando... De... De este hombre... Que es mayor de treinta y cinco años... No, perdón... Menor de treinta y cinco años... Pelo castaño claro... O rubio... Tauro, virgo o capricórneo... Eh... Arriba la carta... De la reina de espadas... Y la serpiente... El as... De bastos invertidos... La caída... La caída... La caída de esta relación... Arriba de la carta de la luna... Bueno... De vuelta... La luna es engaño... Y salió... La sota... De bastos... Traición... Engaño... Arriba de la carta... Eh... Arriba de la carta... Arriba de la carta del corazón... Y del siete... De espadas... Salió el rey de espadas... Acá hay un hombre más grande... También... Hay un hombre maduro... Mayor de treinta y cinco años... Pelo negro... De géminis... Libra o acuario... Que este hombre también te quiere... No sé si te quiere... Eh... Como pareja... Y es como que... Es un tipo derecho... Recto... Justo... Eh... Que es como que te quiere proteger... Eh... Ese hombre también te quiere... No sé si te quiere... En el sentido de... Como un hombre quiere a una mujer... En el sentido sexual... O de pareja... Pero... Que... Como querer... Te quiere... Bien... Arriba de la carta... Del mago... Y fíjate... El haz de copas invertido... Tiempo difícil para el amor... Separación... Eh... Bien... Sí... Listo... Entonces... Te digo toda la tirada de una... Mujer... Escorpio... Soltera... ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? La carta de la casa... Te está diciendo que... Vos... Era como que buscabas... Una relación más seria... Como que buscabas como que... Una relación como que te protegiera... Eh... Un hombre como que te protegiera... Pero lamentablemente... Aparece acá en tu vida... La carta de los ratones... Y la carta de la serpiente... Una persona manipuladora... Una persona engañadora... Que te es infiel... Y apenas lo conoces... Te está diciendo que... Es como que rápidamente... Vas a decidir cortar por lo sano... Con esta persona... A pesar de tener una muy buena sexualidad... Y a pesar de que... Muy rápidamente... La carta del corazón... Es como que vos... Te enamoras de esta persona... ¿Eh? Vos te enamoras de esta persona... Bien... Eh... Arriba de la carta de los ratones... Te está diciendo que bueno... La sota de oros... Vos... Haciendo justicia por mano propia... Le encontrás la solución... Y resolves este problema... ¿Y cuál va a ser esa solución? Cortar, eh... Cortar con esta... Con este ratoncito... Que tenés una muy buena sexualidad... La pasás realmente muy bien... Pero bueno... Eh... No le pidas más nada... Rápidamente... ¿Eh? Apenas lo conoces... Ya es como que muestra la hilacha... Y fíjate que acá... El 5... De espadas... Nos habla de eso... De desolación... De pérdida... Y de que tenés que ser muy cuidadosa... En la selección... En este caso de amores... ¿Eh? Esta persona... Es una persona muy seductora... Y aduladora... Acá el... El caballo de oros... Nos está diciendo que puede... Eh... Ser menor a 35 años... Rubio... O castaño claro... De test blanca... De... Tauro... Virgo... O Capricornio... Y acá estás vos... Reina de bastos... Meditando... Pensando... Tratando de encontrar una solución... A esta situación... Y es como que llegas a la conclusión de acá... De cortar... ¿Eh? Bien... Arriba de... La carta de la serpiente... Está la reina de espadas... Que nos habla... Inclusive esta reina de espadas... También nos habla de él... Te había dicho de él... Como que... Eh... Con total serenidad... Te engaña... Te mienta en la cara... Y no se le mueve un pelo... ¿Eh? Tiene la cara de piedra... Pero también habla de vos... La reina de espadas... Que... En esto de que... Vos lo cortás... Con esta serpiente... Pero manteniendo... Toda la interesa... Y toda la dignidad... Y es como que no te haces... Ya mucha mala sangre... Como que... A pesar de sentir... De tener sentimientos... Acá a la derecha... La carta de los lirios... La carta del corazón... Es como que con toda calma... Hacés lo que tenés que hacer... Y es sacártelo de encima... ¿Eh? Fíjate acá... La carta... El haz... De... Bastos invertidos... Habla de la caída... Arriba de la carta de los lirios... Está la carta de la luna... Mucha fantasía... Mucho romanticismo... Una sexualidad excelente... ¿Eh? Pero la carta de la luna nos dice que... Es todo un espejismo... Toda una pérdida... La sota de oros... Traición y engaña... Y obstáculos... Sota de oro no... Sota de bastos... Bien... Arriba... Acá está la carta del corazón... Arriba el 7 de espadas... Que vos lo cortás... Dice el 7 de espadas... En una acción drástica... Es como que no lo pensás mucho... Estás viendo que el tipo es... Medio una porquería... Y lo cortás de una... Ni pestañeas... Pareces... La rubia de Kill Bill... Con la katana... Más o menos... Pero acá... Fijate otra cosa... Aparece... Otro hombre... Un hombre maduro... En este caso... Es mayor a 35 años... Morocho... O pelo castaño oscuro... De... Géminis... Libra... O acuario... Y este hombre sí... Parece que tiene sentimientos muy puros... Hacia vos... No sé si sentimientos románticos... Pero tiene... Como que te quiere en serio... ¿Eh? Busca... Es un hombre justo... Recto... Y es como que te quiere proteger... Bien... Entonces... Ahí... Arriba de la carta de la casa... Tenemos la carta del mago... Este hombre... Si bien... Quizás... Vaya a convivir con vos... Dice la carta de la casa... La carta del mago... Nos está diciendo que va a tener una actitud... Totalmente independiente... ¿Eh? Va a seguir viviendo... Como... Si fuera soltero... ¿Eh? Y... Justamente eso... As... De copas invertido... Va a ser lo que... Que el amor... El as de copas invertido... Nos habla... De tiempo difícil para el amor... Y de separación... Esta actitud independiente... Esto de... De ser infiel... Manipulador... ¿Eh? Mentiroso... Bueno... Todo se termina... Bien... Pero... Yo le prestaría atención a este otro hombre... Mujer... Escorpio... Primero... Lo que tiene de bueno que con este hombre... Es muy seductor... Todo bien... La pasaste re bien... En el terreno sexual... En el terreno íntimo... Pero tal vez... Toda esta vivencia... Posibilitó... Que salga a la escena... Este otro hombre... Y este... Es un buen tipo... Según... El... El... Rey de espadas... ¿Eh? Y parece que te quiere en serio... ¿Eh? Bueno... Entonces... Esto sería todo... Por consultas personales... Enviame un correo a... Muy simple... Tarot... Arroba... Gmail... Punto com... O por Facebook... Abajo del video... Te dejo el link... De mi Facebook personal... Si querés una lectura personalizada... Que obviamente tiene un costo... Me mandás un mensajito... Te contesto... Y te cuento como es... Suerte... Nos estamos viendo... Y te cuento...